Este avión tiene 8 salidas de emergencia con toboganes que pueden ser usados en una evacuación. This is the state emergency exit equipped with evacuation sites. Todos los toboganes pueden ser utilizados como WhatsApp. All the evacuation sites can be used as flight routes. Un sistema de eliminación inmediata lo guiará hacia las salidas. An emergency landing system will lead you to the exits. Localiza su salida más cercana, la que podría estar detrás de usted. Locate the nearest exit, which may leave behind you. En caso de evacuación, pegue sus perpetuos en el cabrón. Viaven de vanicul curation, leave your personal new albums on board. Encontrará su chaleco salvavidas de abajo o al costado de su asiento. Retírenlo de la bolsa. Páselo por su cabeza. Páselo por su cabeza. Con información de seguridad ubicada en el posillo que en el cielo. For more information, you are welcome to take a look at our state information. Por favor, el information is in contact in front of you. Gracias por su atención. Te van y disfruta su vuelo con la TAM. Thank you for your attention and enjoy your flight with la TAM. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? La Vida El Espíritu Santo Gracias por ver el video. Número 2 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 Número 2